Así es, muchísimas gracias por este nuevo contacto. Nosotros nos encontramos en los Teques Estado Miranda, en la Escuela de la Guardia Nacional Bolivariana, porque en estos momentos se está haciendo la entrega de material, patrullas y también uniformes a los funcionarios de Poli Miranda. También nos van a dar partes y detalles del traslado de detenidos de Poli Miranda. Para esto nos vamos a conversar de inmediato con el General de División, Alberto Molina, él es el Viceministro de Bicipol, para que nos comente los detalles de esta actividad y también el traslado de los funcionarios de Poli Miranda. De los detenidos que hay en Poli Miranda. Buenos días, Andreina. Buenos días, Venezuela. Me acompaña en este momento, en este acto, el General División Regular, Gote Prieto, director del Cuerpo de Policía del Estado Miranda en estos momentos, general de brigada Juan Levane Marca, el director de la Escuela de la Guardia Nacional Bolivariana, así como el diputado de la patria por la constituyente Ricardo Sánchez, comisionado Díaz, el general Morgado, jefe de la Junta Interventora de la Policía del Estado Miranda. En el marco de la intervención de esta policía, como se dio el anuncio hace unos días, nosotros hemos venido trabajando, primero en diferentes mesas de trabajo, tanto la Junta Interventora como la nueva directiva, y los mismos funcionarios de la Policía del Estado Miranda, porque hay que resaltar que los funcionarios profesionalmente están trabajando, siendo integrados en estas mesas de trabajo, primero con el fin de velar por el recurso humano. Estamos haciendo una auditoría completa del Cuerpo de Policía, hasta el momento ya hemos avanzado, nos falta ya poco personal para determinar la audiencia, la auditoría física que estamos haciendo al recurso humano. Igualmente, en el tema de los privados de libertad, de 272 privados de libertad que habían, se ha ido con una mesa de trabajo, con el apoyo de la ministra Mireles Contreras, del Servicio Penitenciario, igualmente el Ministerio del Poder Popular para la Relación Interior y Justicia, por instrucción de nuestro ministro, el mayor general Néstor Luis Reveló Torres, y la Junta Interventora y la nueva directiva, privado de libertad por privado de libertad hemos ido entrevistando, hasta el momento hoy, ya se esta mañana, se dio el inicio del traslado de 128 privados de libertad que van a las retenes de San Juan de los Morros. Este traslado se va a hacer con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana para la custodia y dentro del marco de esta intervención. De los siete centros de control policial que tiene la Policía de Estado de Miranda, estamos trasladando todos estos privados de libertad. Inicialmente, se trabajó en esta mesa, con los expedientes de los funcionarios, de los privados de libertad, con los exámenes médicos forenses, todo para llevar, como exige nuestro Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el traslado de estos privados de libertad a esos centros penitenciarios. Igualmente, se veló por el tema de los derechos humanos, se le hicieron el examen, se hizo un programa de vacunación, de asistencia médica, conjuntamente con la Junta Interventora, a todos los privados de libertad. Por otra parte, en los análisis que se han hecho, en el avance de la intervención, vamos trabajando progresivamente con el controlamiento de la Policía. En este momento, estamos equipando, en el área de transporte, a la Policía de Estado de Miranda, con 12 patrullas, patrullas que tienen GPS, con instalación completa, para cumplir con los diferentes cuadrantes, en materia de los cuadrantes de paz, y el patrullaje inteligente. El número de funcionarios beneficiados, y también, por supuesto, los uniformes, cuántos uniformes, las botas, de los que usted hablaba. Dentro de ese equipamiento, aparte de la parte de vehículos, y 19 motos, que estamos entregando a la Policía de Estado de Miranda, también 400 uniformes, dirigidos a los funcionarios policiales, 200 pares de botas, en este momento, en ese inicio, del equipamiento a la Policía, así como, paletas para detector de metales, 50 paletas, 50 linternas, para el uso de la policial, y el equipamiento, también, dentro de los programas, que lleva nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, y por instrucción de nuestro presidente, vamos a ir avanzando, para que el programa Garante de la Paz, llegue a los funcionarios policiales de Estado de Miranda, lo que es equipos electrodomésticos, y otro beneficio, que nuestro gobierno revolucionario, ha ido llevando, también, a los cuerpos de policía. Esto va, en todo lo que se refiere, a esta intervención, que se está haciendo. Y las intervenciones, bueno, resaltar, que es para llevar, a las policías, los estándares, que exigen las leyes, las leyes, dos leyes, que rigen la materia, y los tres reglamentos, como es la ley orgánica, del servicio de policía, y cuerpo de policía nacional bolivariana, la ley del estatuto de funcionarios, y sus tres reglamentos, para ir llevando, a esta policía, a esos estándares, exigidos por esa ley, y que la policía, en 180 días, esté acondicionada, y cumpliendo, con los estándares, en todas estas áreas. Igualmente, vamos a trabajar, con las infraestructuras, vamos a trabajar, con otras áreas, del sistema de patrullaje, que está, el equipo ya hizo, un diagnóstico inicial, que poco a poco, iremos avanzando, dentro del marco, de los 180 de intervención. Muchísimas gracias.